Vamos a comunicar con Diego López, que es delegado de FUECIT, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, que están protestando en estos momentos. Diego, ¿cómo le va? José María Ficina lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Diego, cuéntenos un poco el porqué de esta protesta que están llevando adelante. Bueno, nosotros estamos protestando justamente porque estamos recibiendo un pago por una extensión de jornada laboral de 4,30 a la hora. Nosotros hace más de 10 años, en la era Macri, convenimos trabajar por 48 horas semanales. El convenio colectivo de trabajo del Correo Argentino figura que somos trabajadores de 36 horas semanales, o sea, 6 horas por día. En ese momento nosotros firmamos para trabajar 48 horas semanales, pero lo que pasa es que en ese momento la plata por la extensión de esas 2 horas por día era mucha, era pagada en efectivo y con tique canasta. En ese momento equivalía a, vamos a suponer, en un supermercado a un changuito lleno de mercadería. Hoy en día esa plata se fue devaluando y terminamos cobrando 4,30 por hora. Y entonces nosotros estamos protestando por el tema ese. O sea, que estamos hablando 9 pesos por día más o menos, están cobrando. Claro, 9 pesos por día por esas 2 horas de más. Nuestro convenio colectivo dice que nosotros tenemos que trabajar 36 horas semanales. Entonces nosotros estamos haciendo respetar hoy nuestro convenio colectivo de trabajo. Porque no es justo trabajar 2 horas de más por día por 4,30 a la hora. Así que ese es el reclamo más fuerte. Y la idea que están haciendo, este reclamo que están llevando adelante, es para que le mejoren el pago o dejar hacer esas horas. Claro, que nos respeten el convenio colectivo de trabajo y que trabajemos las 6 horas por día como se trabajó toda la vida en el correo. O que nos paguen realmente por esas 2 horas lo que corresponde. Que en realidad hoy sería el 33% de nuestro sueldo. Sería razón de 2.400 pesos más de lo que estamos cobrando. Sabemos que la empresa no nos va a pagar 2.400 más por trabajador. Queremos hacer respetar nuestro convenio y trabajar 6 horas por día. Ahora, cuando por ejemplo ustedes hacen este tipo de reclamos, me imagino también que antes de salir a la protesta han intentado llegar por los canales de diálogo. ¿No existe ningún canal? Sí, obviamente. Nos juntamos con la empresa. Nosotros, esto fue así. Se pidió mediante negociaciones con el sindicato, con los otros gremios y con la empresa se pidió la suba de esta extensión horaria. Pero fue una negativa rotunda, ¿no? Y no estábamos reclamando que nos paguen realmente lo que vale la hora de trabajo. Estábamos reclamando que nos suban a esa extensión horaria que hoy figura como un artículo en el recibo de sueldo que no llegan a 200 pesos. Estábamos reclamando que nos suban 300 pesos más a esos 200. Que en realidad si se me hubiesen dado esos 500 pesos y vos los dividís sigue siendo poco por hora. Imaginate esos 200 pesos que cobramos ahora, dividiéndolos a 4,30. Pero bueno, ante la negativa de la empresa, realmente se hizo la cuenta. Es 4,30 a la hora. Se le explicó a toda la gente esto. Y bueno, la gente... Esto es a nivel nacional, no es acá en La Plata. Esto es a nivel nacional. Está en todo el distrito nuestro. Se está protestando por lo mismo. Bueno, la protesta va a continuar todo el día de hoy. ¿Hay tensión? No, no, no. La protesta es... Ayer fue después del horario de trabajo para no tener ningún problema con la empresa. Y ahora es media hora en el horario de refrigerio de los carteros y de la gente del salón de venta. Estamos tomando media horita nada más. No cortamos la calle, no decimos nada. Gracias por atendernos, Diego. Bueno, gracias. Muy amable.